¡Feliz Christmas! Son estos Ya me quedaron igual todos Es que son más grandes Ya me comí uno Y ahora voy por el segundo A mí me encanta Aquí quedó la mielecita Bien ricos Miren ahí está Bueno, provechito Aquí estoy cociendo un rico arrocito blanco Miren con maíz Espero que esté y listo Ahí tengo todavía lentejas Este es un arrocito Voy a ofrecer un pedacito de carne Y ya comimos chicas Bueno, provechito Están comiendo, desayunando, cenando Lo que sea Miren ahí está, ok Aprovecho Y ahora fuimos a hacer compra A la tienda mexicana Agarré jamalca Chiles Galletas de animalitos Papas Chiles Minza Una salsa Tortillas Sesina Sopa Para hacer sopita A mis niños Grócoli Y tomates Agarré este Que quiero hacer un ponche Mira Una pera Que quería mi niña Pita Tunas Unos guajes Unos guajes Estos son Estos son limones A mí no me pueden hacer falta los limones Cilantro Hierbabuena Y herbabuena Aumenta Tomates Chiles jalapeños Traje también calabacitas Trajimos carne de puerco Yo ya lo metí al refri Eso fue lo que traje chicas Miren Me pagué por mi compra 140 dólares A veces me preguntan Que cuánto pagamos aquí Aquí es muy caro La verdad Pero ahí está muchachos Bueno Nos vemos Ahí está mi compra ¡Gracias! ¡Gracias! Rockin' around The Christmas tree At the Christmas party Mistletoe-hung Where you can see Every couple tries To stop me Rockin' around The Christmas tree Let the Christmas spirit Then we'll have Some pumpkin pie And we'll do Some caroling You will get a scent And we'll feel it When you hear Voices singing Let's be jolly Deck The halls with boughs Of holly Rockin' around The Christmas tree Let the Christmas spirit Ya lo van a aprender 5, 4, 3, 2, 1 Rockin' around 4, 3 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1 ya lo prendieron esta esposa de mi niña esta esposa de mi niña la esposa de mi niña aqui 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 Música Ahí viene Iramami ¿Dónde? No ay párate hay que lo vean acá nomás va a pasar por aquí igual a entre mi a ay 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 ya llegamos vamos a ver acá vente vamos a ver como cantan hoy no vas a decorar una de esas o son las velas no quieres ver poquito ahí voy a ir aquí poquito está la fila, quieres ir a la fila? ¿te quieres pintar la carita? no? no, no quieres nada hoy así que vámonos ah si mi amor acá ven espérate ven acá ven acá no, se ve no veo nada ven del otro lado Merry Christmas. Merry Christmas.